Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Tenemos a Alejandra Uschiano, con muy buena performance en el tiro con arco, estamos en el Campeonato Nacional aquí en la ciudad de Cali. Alejandra nos alegra saludarla, felicitaciones de antemano por todos los logros. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes por estar presentes acá en este Campeonato Nacional. Felices de estar aquí disparando en casa y nada, esperamos estén disfrutando de la participación. Qué bueno, lo logro, pues hablemos de Paraguay, que fue como lo último internacionalmente, donde hicieron todo el podio y fueron al final campeonas generales del tiro con arco. Sí, teníamos un trabajo fuerte, que era Juegos Bolivarianos y Juegos Suramericanos, y pues ahorita en Paraguay tuvimos el 1-2-3 para Colombia en compuesto femenino, donde hemos demostrado que somos el equipo más fuerte de América y uno de los mejores equipos del mundo, y esperamos volver a artificar eso ahorita en Juegos Panamericanos. Chile 20-23 o Panamericanos aparte? El Panamericano de tiro con arco, para buscar los cupos a Juegos Panamericanos. A Chile 20-23. Bueno, Alejandra, es de nacional con muy alto nivel, ¿no? Están los mejores del mundo, incluidos campeones del mundo. Sí, Colombia tiene en ese campo tres campeonas mundiales, tricampeonas que somos Sara y yo, y campeonas mundiales Nora Valdés, Daniel Muñoz, y ya campeones de Copa Mundo, que es por el lado del compuesto. Qué bueno. ¿Qué sigue de ahí para acá? Paran ese nacional, calcificatorio además, ¿y hay otro evento este final de año o ya para el próximo? No, queda un evento importante que es el Panamericano de tiro con arco, que va a ser en Chile, que buscaremos el cupo para Juegos del 19 al 28 de noviembre, es lo último que tenemos para este año, viajaremos el 19 y regresaremos el 29 de noviembre más o menos, y esperamos tener todos los cupos, no solo para el compuesto, sino para el recurvo, y pues porque tenemos, aparte de que tenemos campeones mundiales acá en el campo, tenemos atletas que estaban en Juegos Olímpicos, entonces tenemos el mejor nivel acá en Colombia. Qué bueno. ¿Contenta con el baño? Sí, realmente gracias a todos por el recibimiento, nunca es fácil llegar a otra casa nueva, pero yo no puedo estar más feliz, porque gracias por todo el recibimiento que me han dado, y yo estoy feliz de aportar esa camisa, y de tenerla con respeto y con amor. ¿Y es un trabajo, unos logros que la tienen como segunda en el ranking, que eso es muy importante también? Sí, llevamos una carrera un poco larga, pero todavía sentimos que nos falta mucho, el segundo lugar no es nada malo, pero siempre queremos ser primero y trabajaremos fuerte para estar lo mejor posible. Que así sea, Alejandra, nos alegro saludarla, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, por venir, y espero sigan disfrutando del evento. El tiro con arco en este campeonato nacional a través de Logros TV. ¡Suscríbete al canal!